Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, un resumen de las carreras 1 y 2 del IPRIX de Shanghai 2023-2024 Fórmula E. Bueno, como sabemos, el fin de semana anterior, los días 25 y 26 de mayo, se ha diputado el IPRIX de Shanghai de la décima temporada 2023-2024 Fórmula E. Bueno, ahora sí me hay que decir, vamos a ver los resultados primero de la primera competencia. Bueno, como sabemos, el primer lugar fue para Mitch Evans, del equipo Jaguar TSS Racing, Pascal Berlein, del equipo Tachoyer Porsche Fórmula E. Fue segundo, tercero fue Nick Cassidy, del equipo Jaguar TSS Racing, Oliver Rowland, del equipo Nissan Fórmula E. Tim fue cuarto, quinto fue Jake Dennis, del equipo Andretti Fórmula E. Del equipo de Cepens, que fue el sexto, Jean-Éric Bernier. Nick De Vries, del equipo Magindra, fue séptimo. Octavo fue Sebastián Buemi, del equipo Vision Racing. Del equipo de Cepens, que esto fue el bandón, fue el noveno. Décimo fue Lucas Di Grassi, del equipo Av Cupra Fórmula E. Décimo primero, Sacha Fennestras, del equipo Nissan Fórmula E. Décimo segundo, Robin Frens, del equipo de Mission Racing. Sergio C. de Cámara, del equipo RT Fórmula E. Fue décimo tercero. Décimo cuarto, Norman Nato, del equipo Andretti Fórmula E. Décimo quinto, Nico Müller, del equipo Av Cupra Fórmula E. Jake Hughes, del equipo Neo McLaren Fórmula E. Fue décimo sexto. Décimo séptimo, Sam Bird, del equipo Neo McLaren Fórmula E. Décimo octavo, Antonio Félix Acosta, del equipo Tachoyer Porsche Fórmula E. Décimo noveno, Jehan Darubala, del equipo Maserati MSG Racing. Dan Taitun, del equipo RT Fórmula E. Fue vigésimo, vigésimo primero, Maximlan Gunter, del equipo Maserati MSG Racing. Y Eduardo Mortara, del equipo Magintra, fue el único que abandonó. Y bueno, ahora a continuación vamos a ver los resultados de la segunda competencia. Y bueno, como sabemos, el ganador fue ahí Antonio Félix Acosta, del equipo Tachoyer Porsche Fórmula E. Team. Jake Hughes, del equipo McLaren, fue segundo. Tercero, Norman Nato, del equipo Andretti Fórmula E. Nick Cassidy, del equipo Jaguar TCC Racing, fue cuarto. Michel Evans, del equipo Jaguar Fórmula E. Team, fue quinto. Sexto fue Stoffel Van Dorn, del equipo DC Penske. Diana Riff Bernier, del equipo DC Penske, fue séptimo. Octavo, Maximlan Gunter, del equipo Maserati MSG Racing. Noveno, fue del equipo Invisión Racing, Robin Frinks. Oliver Rowland, del equipo Nissan Fórmula E. Team, fue décimo. Décimo primero, Jake Dennis, del equipo Andretti Fórmula E. Décimo segundo, Sebastián Bohemi, del equipo Invisión Racing. Eduardo Mortara, del equipo Maghindra Racing, fue décimo tercero. Décimo cuarto, Sacha Fenestrat, del equipo Nissan Fórmula E. Team. Décimo quinto, Nico Müller, del equipo Akupra Fórmula E. Décimo sexto, Nick Derriz, del equipo Maghindra. Décimo séptimo, Jehan Darubala, del equipo Maserati MSG Racing. Sergio Setecámara, del equipo RT Fórmula E. Team, fue décimo octavo. Décimo primero, Luca Di Grassi, del equipo Akupra Fórmula E. Team, vigésimo Pascal Berlein, del equipo Tachoyer Porsche Fórmula E. Team, Dan Taitum, del equipo RT Fórmula E. Team, fue décimo primero y el que abandonó, el único que abandonó en esta competencia fue Sandberg, del equipo McLaren. Y bueno, ese ha sido mi resumen de estas carreras 1 y 2 del IPRIX de Shanghai. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.